Aquí estamos en el show de Nelson y contamos con la presencia de nuestro obesólogo, nutriólogo clínico, el doctor Francis Frías. Está con nosotros hablando de un tema que a la gente le interesa, pero no le gusta mucho llevarlo a cabo. Doctor, bienvenido al show de Nelson una vez más. Buenas tardes, ¿cómo te sientes tú? Siempre con ese ánimo se está muy bien. Hay que tenerlo, hay que tenerlo, doctor, porque imagínense, si nos llevamos de los problemas, si nos llevamos de las situaciones y a veces los problemas son más mentales. Exactamente. Hay muchos que son más mentales. Se pueden padear. Claro que sí, claro que sí. Doctor, vamos a hablar ahora del uso o del abuso del uso de medicamentos para rebajar, para perder peso. Hablamos, hemos hablado de las dietas milagrosas que van, va un poquito de la mano. Bueno, háblenos un poco de eso, ¿qué es lo que la gente usa específicamente? Y vamos a explayarnos en este tema para que la gente esté bien pendiente. Mira, tú sabes que en verdad todos estos temas van de mano, de las manos siempre. Y es tan amplio, los problemas son tan amplios en la nutrición, que siempre va a existir y va a haber otro y otro y otro y no se van a acabar. Mira, como todos nosotros, no digo los dominicanos, los seres humanos, buscamos siempre lo más fácil, lo que mejor, no se nos haga más cómodo y no queremos sacrificarnos. Ok. Cuando nos referimos a ese abuso del uso de medicamentos para perder tiempo. ¿Cuál es el medicamento, doctor? Escúchame, primero para irnos por esa parte. ¿Cuál es el medicamento comúnmente así, de prontito? No medicamento, no marcas, obviamente, sino tipo de medicamento. Por ejemplo, una crema reductora, ¿podemos verla como un medicamento? No, 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 lo que pasa es ya, eso son, hay en este campo, hay comercio, mucho comercio. Bastante. Y no te digo que no funcionen ciertas cosas, sí, lo que pasa es que no es posible, una crema reductora tampoco te puedo criticar, que no, que no haga cierto efecto. Pero no es el objetivo que queremos, o sea, lo que vamos a lograr. Si pudiera ayudar en una mínima, una media, entiendes, pero ayudar en qué, hay que buscar en qué, hay una pastilla, hay un olistar que es de 120 miligramos. Ok. Todos esos medicamentos son buenos, o sea, son buenos, lo que pasa es que el equilibrio, no el equilibrio, todo tiene sus efectos secundarios. O sea, no digo que son buenos, todos tienen sus efectos secundarios, por lo tanto, por ende, si se usa responsablemente, sí podemos lograr un buen resultado. Ok. Pues lo que pasa es que queremos que pensamos, doctor, yo quiero usar, que tú me dé una pastilla para yo rebajar. Es muy fácil, muy fácil, te toma una pastilla y sigue haciendo todo lo que tú quieras, sin pararte. No, no puede ser posible, no es posible. Tenemos que, los medicamentos son los coayudantes, y qué, y qué buenos son los medicamentos, en qué, por ejemplo, en la ansiedad, para calmar cierta ansiedad. Muchos de ellos también ayudan al ritmo cardíaco, que contienen atropina, aloína, c1, epinefrina, o sea, que contienen ciertos, ciertos, ciertos ingredientes. Que sí, que funcionan, pero tiene que tener una asesoría médica. Por ejemplo, hay unos medicamentos que ya disminuyen el apetito, o son supresoras del apetito. Eso, exactamente, eso son, lo que pasa es que cuando se suprimen, dependiendo del paciente, hay unas hormonas que contrarrestan o compiten todo el tiempo. Que es la leptina, que esa es producida por el hipotálamo, la manda a producir, y está la que es la gastrina, que es la que se produce en el estómago. Que esa es la que te manda a comer, esa es la que te toca la puerta. Ya, tengo hambre. Tengo hambre. Entonces, se manda una señal, entonces la leptina es la que va a mandar el hipotálamo para decirte, óyeme, para, para de comer. Entonces, eso es lo que pasa. Muchos medicamentos ellos, sí, son excelentes, óyeme, excelentes. No voy a mencionar más, que no voy a mencionar, pero son excelentes. Pero hay que usarlo responsablemente junto, junto con lo que es un menú con tu requerimiento. Que creo que hablamos en tiempo atrás de los requerimientos, de lo que una persona necesita el día a día. O sea, vamos a conseguir el objetivo, pero dando los requerimientos que necesitamos. De los requerimientos, recuerde que es los requerimientos de cada persona. O sea, los requerimientos son específicamente, aclare exactamente para recordarlo, porque la gente a veces dice, ah, eso se funcionó a ti, me va a funcionar a mí. No, exactamente, los requerimientos siempre son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. Y eso va a ver la cantidad, las kilocalorías van a ser dependiendo de cada paciente, que es muy individual, muy personalizado. O sea, que cada medicamento o cada proceso de nutrición debe ser individual, porque cada persona requiere cosas diferentes. Doctor, entonces, en el caso ya de la nutrición, usted como obesólogo, una persona que ya está sobrepeso, hay varias indicaciones. Se pueden combinar entonces medicamentos, una cierta, no sé, operación que usted dice de las operaciones. La bariátrica. Y obviamente ya los ejercicios y la dieta. Se hace una combinación de todo esto. Mira, referente a ese tema de la bariátrica, de la cirugía, no critico, pero yo creo que tenemos que irnos. En medicina siempre digo que hay que llevarlo desde lo más fácil hasta lo más complicado. Ok. Vámonos desde lo específico hasta lo general. ¿Tú entiendes? Entonces, si una cosa no resulta, entonces vamos escalando. Pero yo no te puedo mandar a hacer, yo como médico, que tú vengas con una tos, a mandarte a hacer una resonancia magnética. Ya. Tú sabes lo que cuesta una resonancia magnética. Y lo que implica en ese proceso al cuerpo una resonancia magnética le implica ciertos, ciertas, ciertas, como se llama. Sí, no, conlleva, porque cuando la resonancia magnética conlleva al cuerpo a tener unas alteraciones posiblemente. Entonces, meterlo ahí de una vez. Sus efectos secundarios. Sus efectos secundarios. Entonces, como usted dice, vamos por proceso mejor. Claro, yo te mando a hacer una radiografía simple de tórax. Ok. Que es muy fácil. Es fácil, es poco costoso. Ok. O sea, vámonos a esto. Entonces, yo creo que esa parte yo hay que agotar. Dice directamente, no, no. Incluso yo he tenido pacientes, he tenido muchos pacientes que van con la mentalidad de eso, de hacerse cirugía. Y gracias a Dios que uno en el camino del proceso le cambia y logran el objetivo, lo logran en pocos meses. Ok. Y cambian un estilo de vida totalmente, total. Ok. O sea, que vamos por proceso. Pero ya entonces, cuando se llega a la parte de medicamentos, ¿qué es lo que la gente comúnmente, cuáles son los errores que comúnmente la gente comete? Específicamente con los medicamentos, se llevan más, como decimos en buen dominicano, se llevan del gusto, cogen, hay que tomarse esta pastilla y esto, pero entonces acumulan. ¿Cuáles son los errores que la gente comúnmente comete? Que quieren, esos medicamentos funcionan, les quitan la ansiedad, les bajan el apetito, pero el abuso continuo, ya el cuerpo se va a adaptar. Porque incluso son medicamentos controlados por droga, o sea, que no lo consigues si no es por una receta con droga, porque tienen sus efectos. Entonces, no podemos consumir esos medicamentos para crear una adicción, que es un problema. Entonces, vamos a la solución o la cura es más mala que la enfermedad. Entonces, vamos a tener que irnos de una forma responsable y hacer las cosas como, porque cada organismo, uno sabe, incluso hasta en las pulsaciones, en los ritmos cardíacos, los latidos, la presión, uno sabe qué medicamento uno puede recomendarle a X paciente, a paciente X. Pero entonces, no, el doctor me dio esto, ajá, pero tú y el otro en el mismo, no, pero yo, o sea, no se puede. Exacto. Además, uno sabe si uno lo va a mandar a recomendárselo por un mes, por dos meses, por tres meses. Exacto. ¿Y qué tanto lo necesita el paciente? Porque si hay un paciente que se puede controlar simplemente o que no está en un nivel de obesidad mórbida, vamos a trabajar un poquito más suave, un poquito más despacio. O sea, eso es un menú, como yo digo. Bueno, un menú, menú. Usted sabe que hay que cambiar al paso los términos, pero sí habíamos hablado que, porque el término dieta es como pesado. Es muy, oíme, pero súper pesado. La gente le habla de dieta. Incluso, incluso cuando tú llegas a un sitio y dices, no, yo estoy a dieta. Ya. Todo el mundo se te río, pero, o sea, es como algo como muy, no, hay que sacarlo, hay que sacarlo. O si no, un error también. No, porque yo no como ese tipo de comida. Ah, tú estás dieta, pero tú no tienes que estar a dieta porque tú eres delgado. Pues dieta que no como eso porque simplemente no quiero o no, o no me conviene a mi sistema. Claro, claro. Y ya, o sea, es un tipo de alimentación. Un cambio de patrón, un cambio de patrón alimentario, porque hay muchas cosas, quizás. O sea, dime, tú sabes la persona que la yuca, la yuca sí, que es un almidón, que una persona que son delgadas, no pueden comérselas a X hora. Ok. Porque les perjudica siendo delgadas. Una persona experta, como uno dice. Entonces, cada cuerpo, cada cuerpo es muy individual, o sea, es muy independiente. Cada cuerpo son muy diferentes. Afecta un poco algunas alimentaciones la tipificación de la sangre. He escuchado eso. Como que si tales tipos de pescado, que si tales tipos de fruta, que caen mal en esta tipificación, eso es cierto. No te puedo dar veracidad, ni te puedo dar. Negarlo ni... No, no, porque sería muy irresponsable de mi parte. Yo creo que cada científico, cada médico que se dedica a la investigación merece un gran respeto. Y todo el que sale con un artículo o arroja un artículo que yo no le rato. Que realizó un proceso en la investigación. Hay que respetárselo. Vamos a dejar eso. Está bien. Es que pudiera ser que sí. No quiero ser. Porque en medicina, dos y dos no son cuatro. No, no, jamás. Jamás. O sea que... Pero sí hay cierta posibilidad de que hay tipo de alimentación que para una persona no importa la contextura física. Y de alergia. Se habla de tipo de alergia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pudiera ser. Por eso cada persona es diferente. Es muy diferente. Lo recomendable es, primero es mantener la salud. Lo recomendable es, usted mantenga su salud, vaya donde un especialista para que le indique que en base a estudios... Una evaluación. Una evaluación en base a evaluación. Le indique que sí, que no, que puede ser bueno. Y esa evaluación hacersela periódicamente para ir determinando, ir quitando, descartando o llevando los parámetros lo mejor posible. Claro, porque lo que queremos es vivir muchos años. ¿Verdad que sí? Queremos cantidad, pero no buscamos calidad. Exacto. O sea, vamos, si son 10 años, si son 20, que son con calidad. Esa con calidad. Porque es muy, es, es bien cómodo tú despertar todos los días sin un dolor de cabeza. Por eso hay personas que se despiertan, que es el día a día. Un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Y no se preocupa, o sea, no dicen, déjame cambiar un estilo. Oye, yo estaba calculando. Oye, estaba, incluso el jefe de la policía estaba ahí, en la hospitalidad que estaba al lado del 9-11. Ok. Y estaba dándole una charla y es increíble, increíble. Y le digo yo a los, a los, a los policías, que muchas veces hasta comiendo, hasta comiendo con menos dinero, aumenta la calidad. La calidad. Porque vamos a eliminar cantidad y vamos a dar calidad con X, que simplemente queremos comer y comer y comer y se consigue. Ese sería un buen tema, doctor. ¿Cómo tener una alimentación sana, buena, productiva, con poco dinero? O sea, ¿dónde están las proteínas buenas que se consiguen en tales alimentos con poco dinero? O sea, ¿dónde están las proteínas, las vitaminas, etcétera, que se puedan conseguir en cuáles alimentos comunes? Por ejemplo, en un momento estuvimos hablando de la clara de huevo, pero vamos a dejarlo eso para otro día. Eso, eso, mira, es la disposición. Sí, sí. Siempre he dicho, cuando usted se dispone, no importa a lo que usted se disponga. Si usted dijo, voy a lograr eso, lo va a lograr, aunque usted no tenga un peso en el bolsillo. Así es. Doctor, ¿dónde lo localizamos? Estamos en la calle León Jiménez, aquí frente al parque, aquí en Santiago, 161. Y estamos en el WhatsApp, 849-642-9090. Y en las redes sociales, que es arroba.dr.francisfría. Y en Facebook, Nutrición Clínica Especializada, Doctor Francis Fría. Dame un comentarte algo, a ver. Tú sabes que yo tuve que poner el Instagram privado, porque muchas personas entraban, pero no seguían. Entonces, uno cree, no, no, pero uno cree como, bueno, pues vamos a ponerlo privado para que puedan, porque yo les doy la información. Pero por lo menos, uno quiere ver números, por lo menos, ya me ves si aumentó, pero de dos mil y pico y no pasaban de ahí. Entonces, ahora sí, ahora la gente, ok. Ah, bueno, vamos a seguirlo, Doctor Francis Fría, que es muy bueno y siempre aporta. Lo tendremos ya luego, vamos a hablar de otros temas. Gracias a nuestro nutriólogo clínico y obesólogo, Doctor Francis Frías. Alguien que sabe, sí, también de comida y de alimentación y que come bien bueno, es el señor Nelson Javier. Ya está con nosotros, ahorita vamos a hablar de algunos temas. Con él, el comentario de Nelson Javier en el show de Nelson. Quédese ahí con nosotros, no se mueva.